El sector de Buque Varado se ha convertido en un paseo obligado para las familias que quieren disfrutar de un domingo placentero. En ese sector se congregan niños de todas las edades que saben que la naturaleza, el paisaje, el mar, la playa se hacen cómplice para que el paseo sea entretenido, interactivo y grato. Todo demarcado, ciclovías, trotavías, paseo de madera a la orilla de la playa, juegos infantiles para todas las edades, asientos, bebederos y una vista panorámica hacia el sur de la ciudad hace que este lugar sea un paseo bellísimo. El clima estuvo ideal para este paseo dominical donde los niños y sus padres pasaron la tarde de este último domingo de octubre. Traigo a los niños a pasear a la playa y después un ratito al parque. ¿Qué le parece? Entretenido y bueno porque los niños se divierten harto. Es muy bueno lo que han hecho con el parque también. Muy divertido, siempre traigo mi bici con mis papás. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Cuando vea a andar en bici. Es muy bonito. ¿Viene siempre? No, primera vez que vengo. ¿Sí? ¿Y qué le ha parecido? Bueno, muy bien. Muy bueno para los niños, para que se recreen un rato. Me parece muy entretenido, de verdad muy divertido para pasar el fin de semana, un ratito con los niños. ¿Viene siempre? Sí, normalmente los fines de semana, más que todos los domingos, un ratito en la tarde, a compartir en familia. ¿Viene siempre? La municipalidad de Iquique ha recuperado muchos espacios en la ciudad y se los ha entregado a la comunidad, convertido en hermosos parques, plazas y lugares de esparcimiento, donde las familias pueden compartir con sus hijos y a la vez hacer deportes. Recordar que todos los fines de semana, después de las 5 de la tarde, en este mismo lugar funciona el tren que recorre con sus carros este hermoso lugar ubicado a un costado de la península de Cabancha.